Hola, bienvenidos a este video, hoy estamos en el Unnable y vamos a pasar tipo ese, vamos a ver que onda, o sea yo ya lo he jugado pero no recuerdo si van a venir los juegos, así que voy a repetirlo Ahí está, press the button, ok Acá está Ahí tenemos que meternos Por eso supongo que necesitamos una llave Ahí la tiene Ahí está, ahí la di Ahí está, ahí podemos abrir las puertas Ok, no Agarramos Tu co yes Eso es lo que hacemos Todas las pocas ¿Qué? ¿Qué hacker? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Momentos pierdan. Ahí está. ¡No! La asulté. Bueno, no pasa nada, no me va a servir. ¡Pum! Bueno, bueno, voy a utilizar esto. Ahí está. El trucos Ahí me viene el trucos Aprovecha, aprovecha Pum Pum Rápido, la abren Que Ahora es chito Ahora se va Gracias por ver el video.